Chato Sur está en el beat, madafaka Simón, Simón, pásame ese micrófono Pícale a la pista pa' ponerle sabor Rimas de alcohol, humo por todo el salón Línea 3, línea home, reventando el cantor Simón, Simón, pásame ese micrófono Pícale a la pista pa' ponerle sabor Rimas de alcohol, humo por todo el salón Línea 3, línea home, reventando el cantor Súbel esa madre que vengo prendido a poner el estilo No pueden conmigo, me mando en el ritmo y no van a callarme pues Me gusta andar de rol con puras chicas guapas O andar banqueteando con mis comis y unas guamas Me gusta ponerle sabor a todo lo nuestro Y que critiquen los haters porque no están en mi puesto Cuando pongo el micrófono en on Le pongo sabor, le pongo sazón Le pongo los pasos a este danzón Se acaba la fila y me doy un jalón de vuelta al avión La noche tan joven y yo tan prendido y no pienso llegar al cantón No pienso llegar al cantón, no pienso llegar al cantón Ya es lo que puedo ver, la vida se pasa nomás Se joder y tan solo se pido una vez Entonces no pienso dejar de beber Ni dejar de hacer la música que siento Dentro ni el desmadre que se arma Dentro de cada evento De arriba ese bajo cabezo se manda a la chela No puede faltar Y todos brincando de lado por lado El madre no puede parar No puede parar, no puedo parar No puedo evitar el disfrutar Beber, cantar, fumar, brindar Hasta ya no poder más Hasta no poder, hasta no poder No pienso detenerme Pero nos odian, pero no quieren ver Como este legado crece Tomo la pluma, trazo el camino Con un tarro de cerveza Y un beat en la cocina Te hace mover la cabeza Noche de fiestas, noche de baile Noche de romper las reglas La cago, la pago, no hay falla Que hoy venimos a romperla Hoy vengo con mis homies A ponerle sabor Pregunto si suena bien Me dicen Simón, Simón Simón, Simón Pásame ese micrófono Pícale play a la pista Pa' ponerle sabor Rimas de alcohol Humo por todo el salón Línea de línea home Reventando el cantor Simón, Simón Pásame ese micrófono Pícale play a la pista Pa' ponerle sabor Rimas de alcohol Humo por todo el salón Línea de línea home Reventando el cantor Noche de fiestas, no hay falla Noche de fiestas, no hay falla